¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos a Gonan Life! Aquí os traigo otro vídeo, chicos. Y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sexy Brutale. Y como no, en el día de hoy vamos a continuar con nuestro gran trabajo. Ser los mejores detectives de todos los tiempos. Impedir todas las muertes que están sucediendo en esta mansión de Sexy Brutale. Detective Gonan está preparado. Y os digo, tío, o sea, me estoy quedando muy, muy loco con este juego. Al principio, no sé, era como raro y cada vez me va molando más toda la investigación que estamos haciendo. Os recuerdo que ahora mismo estamos intentando salvar a Tequila Bell, una de las cantantes de esta mansión. Una tía que se supone que canta de vicio. Y es muy probable que podamos conseguir algún poder de ella gracias a su máscara. No sé, el poder de cantar bien en la ducha, algo así. Es lo que yo me estoy imaginando. Y además en el episodio anterior descubrimos un montonazo de cosas sobre este asesinato. De hecho, tengo un plan para el día de hoy. Lo que pude ver en el episodio, lo que luego pensé un poco después fuera de cámaras. Y de lo que me habéis dejado en los comentarios, yo creo que hoy vamos a impedir este asesinato. Y seguiremos investigando, como siempre, chicos. La cosa es que encontramos un tocadiscos en la parte de atrás de esa sala extraña donde nos daban una llave de los camerinos y tal. Y había otro tocadiscos por ahí que molestaba el ruido al tipo que va a asesinar a esta mujer, a Tequila Bell, que estaba tocando el piano. Bueno, entonces mi plan es coger el disco del tocadiscos que estaba en esta sala, llevarlo a la otra. Y luego, cuando el tío salga de aquí, vamos a coger la llave, le vamos a seguir y le vamos a encerrar en la sala dentro. Eso podría ser un planazo, porque si el tipo está encerrado, no va a poder matar a esta mujer. Así que eso es lo que voy a intentar, chicos. No sé si funcionará o tendremos que darle alguna vuelta más a este asesinato, pero Detective Conan quiere impedirlo. Así que vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Y ya os digo que, por lo que vimos y tal, tiene pinta de que se puede conseguir así. Así que lo voy a hacer rapidito y vamos a ver si lo podemos hacer en este día. Si no, pues ya sabéis que tenemos todo el tiempo del mundo con nuestro reloj mágico. Podremos volver a este día una y mil veces. Así que no habría ningún problema. Es un viejo reproductor de discos y hemos cogido el disco de vinilo morado. Y ahora, si no me equivoco, chicos, podríamos ponerlo en el otro lado. Lo único que sí que tenemos que estar muy pendientes y estar muy rápidos es el tema de coger la llave que está encima del piano. Por lo tanto, habrá que hacerlo relativamente rápido para poder encerrarle. Porque si no, el tío podría salir de la sala o podrían pasar diferentes cositas y eso no mola. Entonces voy a poner el disco aquí. El disco encaja en el plato y comienza a sonar. Y ahora vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Pero el ruido, lógicamente, viene de aquí. Cuando estaba en la otra sala, llamaba la atención del tío pianista. Así que me imagino que si está en la otra sala, irá para allá. Ese es el plan, hermano. Y ahora veremos si funciona, que esa es otra. Entonces, vamos a espiarle y cuando se pire tenemos que coger la llave de encima del piano. Ese es el tema. Si funciona, no la marcamos, chicos. Y fíjate que en el episodio anterior tenía bastantes dudas de cómo hacerlo. Pero creo que no suena nada mal el plan que nos hemos montado para el día de hoy. Si funciona, mamá. Nos van a dar nuevos poderes y a ver qué nos permiten hacer los nuevos poderes. ¿Veis? Ahora se raya porque está escuchando la música. ¿Eh? Pero qué. Y en vez de ir a la otra habitación que ya vimos que iba, irá a esta. Digo yo. ¿Qué demonios es ese ruido? Lo único que, como siempre, tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos estar en la misma sala que el tío. Por lo tanto, tenemos que esperar a que justo esté saliendo o así. Más o menos. Vamos a ver si con los pasos nos lo calculamos más o menos bien. Y ahora nosotros entramos aquí. Pillamos la llave. Detective Gonan, tío. Su flima es más fuerte que su flan. Y ahora él va a entrar en la siguiente sala. Y le vamos a encerrar. Con la llavecita por aquí. La puerta ya no está cerrada con llave. Bueno, sale al revés pero es eso, tío. ¿Pero qué? Ya te digo, hermano. Te echo toda la pirula. Estoy encerrado, joder. Eso es lo que ocurre, amigo. Y ahora no podrás asesinar a nadie. Ahora, esta tipa va a actuar o igual ni siquiera actúa. Se quita la máscara. Igual ni siquiera actúa porque no tiene pianista ni nada. Y se estará oliendo algo raro. Se ha quitado... ¡Lafcadio! No te esperaba. Ni yo, loco. Ese nombre. Me llamaron Laffy. Laffy, el perro valiente. Muy nombre de perro, Laffy. Pero mola. He de ensayar para el gran final. Pero Red no está aquí para tocar para mí. ¿Te importaría? ¿Tú tocas de una forma tan hermosa? O sea, es un poco raro también. O sea, he estado pensando, chicos, en quién es nuestro personaje. Porque parece que toda la gente de la mansión nos conoce. Estuvimos echando un vistazo a una de las salas y cuando tocamos las teclas decía como que le recordaba algo. Y claro, nosotros realmente no sabemos nada del personaje que nosotros llevamos, tío. Estoy ahí dándole vueltas, que no sé si tendrán algo que ver con nada, pero... En fin. Se supone que toco muy bien y vamos a tener una actuación privada de Tequila Bell, La Sirena. Una vez tuve un sueño en el que escribía una canción horrible. Laffcadio. Menos mal que era un sueño, amiga. Ahora cántanos a tope de Power. Porque es que mira, además es una mujer así súper... Súper llamativa, ¿no? Y con esa voz, tío, era una pieza llena de celos y mezquindad. Y resulta que, ya te lo digo, me lo voy anotando, ¿eh? Nuestro personaje sabe tocar el piano y le conoce todo el mundo. No tenía mala intención. Yo siempre he amado a Lucas, pero les deseo la mayor de las felicidades a los dos. ¡Guau! Movidas amorosas. Disfrutemos de esto, chicos. Ah, ¿qué, qué? ¿No te apetece cantar de repente? Esta canción me pidió escribirla para ella hace tanto tiempo. Es perfecta. Desde el principio, entonces. ¿Y mi personaje se lo está viviendo ahí? I want to wait and I forget how to move. OnЧ violence, no, I can't talk. On low and I shatter like-, On smile, I'm all again on. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bravo ha sido precioso, Lafcadio Sí, sí, tu voz es preciosa A mí me molaría cantar que flipas Está guay, a ella le encantará No sé a quién se refiere exactamente Pero vamos a pillar su máscara ahora Chicos, un nuevo poder, en serio Y va a venir la tía esta de sangre Supongo que a contarnos alguna movida Y a nosotros, pues yo qué sé, nos duele la cara O algo así, ¿no? Porque el tío está ahí No sé muy bien de dónde viene eso Pero la tía se pira Y la hemos salvado Tequila, Bel Ha sido salvada, y el logro se llama Una de tequila, muy bueno, tío Ahora, se pirará, y lo que no sé es por dónde Vamos a seguir, tío, que esa es otra Yo también tengo ganas de saber Quítale la máscara Luego ven a la ventana ¿Podremos romper cristales? Algo que me habéis dejado en los comentarios es que esas urnitas De cristal que hemos visto en algunas zonas A lo mejor se pueden romper cantando Y eso podría molar Como poder Si nos da algo Me refiero, ¿no? No lo sé muy bien, de momento Pero ya la tenemos La máscara es nuestra Voz rompedora de tequila Pues sí Es justamente para eso, chicos Flipo, ¿eh? La cantante Tequila, Bel Posee una de las voces más potentes y bellas Jamás escuchadas La máscara de tequila Te permite hacer añicos cristales Delicados con su voz Rompe vidrieras con el poder Cuando se muestre el indicador ¡Ah! Me estoy acordando que en una sala Había como un cristal en forma de puerta Y a lo mejor pudimos pasar por ahí Gritando, tío Voz rompedora Este... A mí me molaría tenerlo en la vida real, ¿no? Está guay también Romper unas ventanitas así de risas Esta ventana tiene un secreto Gone Gone and Gone No te equivoques La voz de tequila Digamos que resuena en esta mansión Usa el poder que te dio Madre mía La que hemos liado Pues era muy bonita la vidriera esa Tampoco era para ponerse así Esta sala solía ser el foso De la orquesta para el teatro de abajo Ajá ¿Te imaginas cómo sería este lugar? En el apogeo de su gloria Un lugar espléndido Con grandes actuaciones Los espectáculos La música La vida A tequila Le encantaba estar aquí Bien arriba Pero el marqués decidió Que era demasiado peligroso Se sacrificó su disfrute personal Por un bien superior A veces tenemos que herir A las personas Para ayudarlas a avanzar Qué manera de verlo, tío Se te revelará el camino adecuado Bon Lo siento What the fuck ¿Me va a tirar o algo? Me lo estaba imaginando ¿Sabes? Porque aquí Nada buen rollo En la mansión Solo asesinatos ¿O qué? La tía se echa las manos ahí A la cara como en plan triste No haberme tirado ¿Sabes? Que es muy sencillo ¿Qué me estás contando, amigui? ¿Dónde narices estamos ahora? Ella creía que te mantenía a salvo Sí Muy inteligente ¡Ah! El de la máscara dorada, tío Esto lo hemos visto un par de veces, chicos Ya lo sabéis Pero no sé quién es No sé quién es de momento Y no parece un invitado, ¿eh? Vale Y tenemos una velita Y un reloj más activado por ahí Pero creo que sea extralimitado La encontraré Y después volveré contigo Mientras tanto Disfruta del espectáculo O sea, está hablando de la mujer del tinte Bueno, de sangre, el pelo Lo que sea que tenga, tío Porque Yo creo que es un tinte y tal El teatro Brutale Es la zona nueva En la que estamos ahora mismo Y aquí es donde estará El espectáculo del Marqués Que siempre nos lo están diciendo Desde el comienzo del juego Y nunca lo hemos visto, tío Vale, voy a sincronizar mi reloj por aquí De momento Están en perfecta armonía Su sonido produce calma Vale, o sea que ya lo tenemos Directamente activado, ¿vale? Muy importante eso Para tener el checkpoint Y ir viendo Qué va pasando en los días Y reiniciar desde el mismo punto Porque si no es una locura Y aquí tenemos Algunas salas nuevas Me imagino que de la planta baja Y esto está conectado Vamos a ver por dónde está conectado A las cosas que ya hemos visto Este es el pasillo Por el cual subíamos Pero Si os acordáis Aquí es donde cogíamos Una de las llaves Cuando subíamos Por las escaleras Pero estas salas estaban Digamos como bloqueadas Ya sabéis cómo funciona Que siempre nos bloquean Algunas zonas Así que pues Lo que toca es lo que toca Chicos Seguramente tendremos que Investigar esta nueva zona Y ya tenemos Un nuevo candidato Grayson Grayson Y Red Rockwright El goliat amable What the fuck O sea, van a estar como Si fuera una obra de teatro O algo así Molaría Para darle ambientazo ¿No? Pero sí Parece que dos van a estar Como con máscaras de teatro Y tal De la bestia No sé qué No tengo ni idea tío Pero bueno Yo voy a ir echando un vistazo Como siempre ya sabéis Que hay que darle mucha vuelta A todo para saber Cómo resolver las cosas Por lo tanto pues Vamos a ir echando un ojo Y ya nos vendrá alguna idea Una robusta máquina De palomitas De hierro forjado Parece que aquí Mimaban a los espectadores Además estos tíos Pone que mueren Como Entre las 10 y las 11 de la noche O sea que tenemos todo el día Prácticamente Eso es bueno Para que nos dé más tiempo Una máquina expendedora de Bermud Una idea gloriosa Vale Y ojo Acaba de entrar un espíritu a la sala No puedo ver los espíritus A no ser que las velas estén encendidas Y aún no sé cómo Cómo encenderlas Que esa es otra Pero aquí está el espíritu Y no puedo volver La máscara arde Cuando me acerco a la puerta Es como si me alejara de ella O sea que a la otra parte De la mansión De la planta baja No podemos acceder Vamos a estar cerrados Hasta que salvemos A estos tíos ¿No? Parece Bien Un cofrecito Vamos a echar un ojo Es una caja puntiaguda Con un candado Nunca hemos abierto Ninguno de esos Con ninguna llave De las que nos han dado Por aquí Así que de momento No me preocupa mucho ¿Esto qué es? ¿Una estatua? Otra estatua Carrington Esta tiene una pequeña muesca La imperfección Hace que parezca Más especial Tengo una muesca Soy súper especial Es Bueno La estatua Tiene sus movidas Y aquí es donde van a hacer La obra de teatro Que es a las 7 de la tarde Me molaría verlo O sea Por verla Sabes lo que te digo Que lo mismo Luego es un truñazo de obra No sé O a lo mejor mola Hay un espíritu Que me está siguiendo Todo el rato No sé si os habéis fijado Pero me sigue Me sigue constantemente A ver si llegamos a una zona Donde podamos Ver al espíritu Y a ver si nos quiere decir algo O algo así Entre los papeles del escritorio Hay facturas de la construcción Del escenario Alimentación Y reformas Vale y aquí tenemos algo Para romper X La primera vez que hacemos esto Uy Y aquí hay objetos También coleccionables Una carta Igual no solo para coleccionables Y si que nos sirve Para conseguir algún objeto Que necesitemos Así que hay que estar Bastante al loro Libros sobre Composición musical Y vamos siguiendo Un poquito El recorrido Que estamos haciendo Por el mapa Porque me interesa saber Donde estamos Donde está colocada Cada sala Todas esas cosas Que luego sirve El espíritu este Nos va a seguir Todo el rato Este es nuevo No lo sé El escritorio Es de construcción sencilla Pero absolutamente impecable En su sencillez El papel muestra El monograma L. Bonds L. Bondes 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 Porque bonds Somos nosotros Y una caja fuerte Abierta Hay un gran encendedor dorado En la caja fuerte Es cálido al tacto Vale muy bien Un mechero Chicos Igual un mechero Si nos sirve Para Para encender Velas ¿No? A lo mejor necesitamos Un lanzallamas No lo sé De momento Vos rompedora De tequila A ver Tengo algunas cositas Por aquí Por el menú Que me acaban de salir Nuevas Por lo tanto Voy a echarle un vistazo En plan rápido La gigantesca Campana Montada en el corazón De la mansión Se usaba para resaltar Eventos significativos A lo largo del día Es de aleación De bronce Y oro Y Aurum Rums Lo fabricó Para producir Un sonido Más suave De lo habitual Aquí es donde Palmaba Willow Blue La chica esta Que era como una bruja ¿Os acordáis? No obstante Se le oye claramente En toda la mansión Cuando tañe Hasta en las partes Más alejadas A Aurum Le inquietaba Esta campana Pues su sonido Es mucho más Sobrecogedor Y triste De lo esperado Suena triste Pese a haberla Alterado Y modificado En varias ocasiones O sea que intentó Que sonara más alegre Pero no lo consiguió Es difícil Hacer que suene Más alegre Bien Tenemos más salas Por aquí Hacia el norte O sea Hacia la zona de arriba Y hemos encontrado El mechero Yo volvería Sobre mis pasos Para comprobar Si puedo encender La vela ¿Vale? Porque esto Si podría ser interesante Y nos podría dar Bastante información Y así al menos sabemos Que ese objeto Lo podemos utilizar Siempre que queramos No sé si cada día Tendremos que venir A recogerlo Que sería un poco putadilla Porque tenemos que volver Todo el rato Pero Hay un frío en el aire Que no se percibía antes Pero molaría Que el mechero Se quedara con nosotros Sería genial Todos los días No creo que sea Pero bueno Nunca se sabe Bien Pues vamos a hablar Con este espíritu Que está aquí Ahí Ah Ahí está Que me cuentas Lo que te Quieres decirle A esos idiotas Que vuelvan A conectar La electricidad Habrán estado Toqueteando La instalación Eléctrica Del sótano Interesante Cuando sale algo Cuando sale algo En rojo Lo que te Es que es interesante Diles que hay un interruptor Detrás de la estantería En la biblioteca Al nordeste De aquí O sea Más o menos Por donde estábamos Investigando Lucas Ventito sea Lo había cableado Todo en secreto Para el gran espectáculo De magia Era un gran aficionado A los números De desaparición Le chifla El melodrama A mí me encanta El melodrama Es genial En fin Que cierres el pico Que me aburres O sea Es como si estuviera Recordando sus últimos Momentos de vida Y está ahí echándole La chapa a un colega O lo que sea O alguien que trabajaba Para él Justo es como os digo Para la zona Por donde estábamos Explorando Una sala más Y ya teníamos Esa zonita controlada Donde el interruptor ese Que aún ya te digo Ni idea de para qué va a servir Pero bueno Que nos puede servir Para algo Eso está claro Bien Pues antes de irme Para esa zona Vamos a investigar también Las salitas que hay Por la zona de la izquierda ¿Por qué no? Voy a mirar también Las estatuas Un poquito los objetos Igual no todo Pero poquito así Cuando te alejas De la estatua Casi podrías jurar Que la has visto Moverse por el rabillo Del ojo Pues yo en esta mansión Me lo creo todo Así que Igual sí que se mueve De verdad O hay alguien Que espía A través de las estatuas Vale Hay una carta Y por aquí Más cositas El cuadro está torcido Cuanto más lo miras Más irritante resulta Da un poco de rabia Cuando hay objetos Girados Y quieres Sabes Colocarlo bien Y no puedes Es un fastidio El 2 de tréboles Es una chimenea de piedra Las ascuas están frías Pues muy bien Tampoco Nada muy claro De momento Pero aquí tenemos Un espejo Que ojo El espectáculo comenzará En una hora Que ojo con los espejos Que vimos una sala ya Con un espejo muy raro Y yo creo que son Pasadizos secretos O algo El cofre es de adorno ¿Y el espejo? El espejo está pulido Hasta alcanzar Un brillo cegador También su marco De mármol Carece de cualquier imperfección Wow Que perfecto todo hermano Yo te digo que Hay gato encerrado Con el tema de los espejos O igual me estoy flipando Y me estoy volviendo paranoico De estar en esta mansión Pero cuidado Detective Gonan Y sus paranoias Pueden salvarnos la vida Así que Cuidado Aquí hay alguien Y me he metido yo Un poco a lo loco No solo hay alguien Hay dos personas aquí Vale Nos vamos a pirar rápido Y vamos a espiar un poquito A ver si hablan entre ellas O algo así 9 de corazones Y 9 De Picas Es eso El interruptor De apagado En fin Otra vez La posibilidad Imposible Su compañero Solo El interruptor De apagado Están tontitos Que hablan muy raro ¿No? Emparejado Es totalmente imposible Que ese zoquete Lo apague todo él solo Tendría que pulsar Ambos interruptores En lados opuestos Del escenario Y exactamente En el mismo momento Para tener alguna posibilidad De cortar la electricidad Dame un respiro Hemos hecho nuestro trabajo Y me voy al bar Bien O sea Que cuidado Chicos Aquí hay demasiados Sirvientes de estos Que son todos asesinos Y no da buen rollo Pero O sea Lo que está diciendo Es que hay un interruptor En cada lado del escenario Y que van a usar algo De la electricidad Para acabar con los actores Esto podría ser Tiene sentido Por lo que han dicho Y deberíamos de pulsar En algún caso Los dos interruptores De los dos lados Del escenario Para apagarlo Igual con alguno De nuestros poderes Podemos hacer algo Pero es otra cosita Que Detective Gonan Se va a apuntar Por si las moscas Y parece que se están relajando Aquí en estas salitas Y tal Me dais jaqueca Vosotros dos Los dos estáis siempre Hablando de cosas raras Siempre Y se van todos para allá No es que tengamos mucha prisa En saber absolutamente Todo de esta zona Porque podríamos seguirles Para espiarles un poco más Y tal Que me está apeteciendo Pero me gustaría Investigar alguna habitación más Voy a mirar un poco Por si siguen hablando Y eso Pero no sé No me dejaba espiar aquí Y se han pirado Loco Los espejos Que había tres personas aquí Los espejos Esos sirven para moverse Por la mansión Lo sé No hace falta saber Mucho más De lo que hemos visto Se meten todos A una sala Y desaparecen Yo te lo digo No me llaman Detective Gonan Por nada Loco Ya sabes Porque soy buenísimo En lo que trabajo Yo sabes tú Vamos a ver Que hay por aquí Hay una zona Para sentarse Posiblemente Para los clientes Que esperan El comienzo Del espectáculo Perfecto Una sala En la que Yo no veo Mucho más Aparte de eso Pero voy a seguir Un poquito para arriba Tenemos cartita El ocho de diamantes Y de momento Por aquí Poca cosa El espectáculo Ya debería de estar Funcionando A lo mejor Empiezan el espectáculo Y tal Y luego Cuando están terminando Lo que sea Mueren Porque ya está llegando la hora Esta mesa está llena De detalles Sobre los distintos Espectáculos Celebrados en el teatro A lo largo de los años También hay estanterías Y Unas un poco raras Por aquí Voy a echar un ojo Por si acaso Este estante Contiene planos De trucos Y trampas Complejos Firmados por Lucas Bondes Y Zanos Gorecki Vaya nombrecitos Amigo Vale Parece que ya se ha liado Parda Y a lo mejor Ese pequeño apagón Que hemos visto tantas veces Chicos Es por eso Por la trampa de electricidad Que han hecho Esta gente Para matar Para matar a esos tíos Aquí estamos en una salita Está el backstage Que supongo que será esta parte De aquí atrás Y luego la sala del otro lado Que también tenemos que echar un vistazo Se está oyendo la de Dios ahí Dentro del escritorio Hay notas sobre diseños De iluminación Del escenario Que va a ser la clave Por aquí hay un interruptor No hay electricidad No, no Ya se la han llevado Los dos estos Y luego tenemos La zona del backstage Que a lo mejor por aquí Se puede pasar De un lado a otro ¿No? Y ya está El cinco de tréboles Chicos Otra cartita más Por ahí Para papi Y supongo que aquí Es donde se estará liando ¿No? Hay un cadáver ahí En el escenario Hay como electricidad Pasando por aquí Por Por los mecanismos Que hay en el escenario Ya miraremos un poco Lo que es el show Y lo del escenario Como funciona Y tendremos que pensar En algo para lo de los interruptores La movida es ¿Ese interruptor Oculto Que nos ha dicho El fantasma este Nos servirá para algo? No lo sé Pero Con esta sala chicos Tenemos todas las salas De esta zona Así que tenemos que ir empezando A pensar En el plan Para salvar a estos tíos Sabemos que mueren Por electricidad Sabemos que aquí hay otro Interruptor Pero debería de haber Otro interruptor Oculto Y se me está acabando El tiempo chicos Supongo que estará Aquí detrás Un libro parece Extrañamente fuera de lugar Se revela el secreto ¿Y esto? ¿Qué hace? Esto podría hacer A lo mejor Que los interruptores esos Si se queden activados Entonces Si lo hacemos En el momento adecuado No sé Estoy dándole vueltas No lo sabemos Porque ya os digo Que de momento Es difícil Viendo tan poco Con esta pequeña vuelta Pero la clave Era lo que nos ha contado El espíritu Y ahora me estoy fijando ¿Esto es donde venden Los boletos del teatro? O sea Las entradas en sí Porque esto no lo hemos visto antes Al ver licores Tras la barra Te vienen a la cabeza Mil posibles combinaciones Ah Es como una especie de bar Para servir a los clientes Vale, vale Entiendo En fin Chicos Creo que hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya hemos salvado a Tequila Bell Y ahora estamos con los actores Del teatro De la mansión De sexy Brutal Eh Los salvaremos chicos Ir pensando a ver si os ocurre alguna cosa Pero yo creo que va a tener algo que ver con Con ese botón escondido detrás de esa biblioteca extraña Y los interruptores de Ahora se ha apagado la luz de repente Los interruptores y tal Tendrán algo que ver Igual estos apagones que se ven por aquí en la mansión Es porque están activando la trampa Preparándola o alguna cosa En fin Pronto lo sabremos chicos Espero que os haya gustado como os digo este episodio Y si os ha molado No os olvidéis de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos prontito en nuevos vídeos Un saludo Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live